Fue la noche de los problemas, ven para todos, pero bueno, hoy, todas las jornadas que pusimos huevos, todos tuvimos problemas, muchas gracias. Un tenenito, por favor, dejen todo. 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 Un tenenito, por favor. Un tenenito, por favor, dejen todo. 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 Nos conmemoces en duda magnolidad Coro barco de paz Coro barco de paz Coro barco de paz Coro barco de paz Muchas gracias, hermanos Con la marca, todo, todo con la marca Aquí en medio estaremos con ganas de verdad No dar lo mejor como hicimos hoy ¡Muchas gracias!